Querida Sasha, nunca es tarde para ser quien quieras ser, empieza cuando quieras, la vida no tiene reglas, espero que veas cosas que te sorprendan, espero que te emociones, que conozcas personas diferentes que te hagan cuestionarte, espero que estés orgullosa de ti misma y si no, sé valiente para empezar de nuevo y volver a descubrir que la vida es como si fuera un viaje.